¡Hola! ¿Qué tal? Estás en PowerMath Fueron de Sandoval y en este vídeo observarás cinco aplicaciones con las que tú puedes jugar, divertirte y reforzar tu habilidad de cálculo mental. ¡Comenzamos! Quédate hasta el final del vídeo porque tengo una sorpresa para ti, una dinámica muy buena, va a estar muy chida. ¡Quédate! La primera aplicación se llama MateBlocks. Este juego te ayudará a mejorar tu rapidez de cálculo ya que dispone de diferentes operaciones matemáticas que deberá de realizar en el mejor, en el mejor, en el menor tiempo posible, que pues sí, sería el mejor tiempo. Dispone de diferentes tipos de juegos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, porcentajes y fórmulas. También dispone de una opción que se puede combinar todos en uno. ¡Chécalo! Quitamos un poco el sonido, leemos las instrucciones, dice escoge el resultado correcto de la operación encerrada en el bloque para evitar que se acumule. Quiere decir que tú tienes que picarle a la operación que responde el bloque que está ahí. Si no le pica se va hasta abajo, se acumula y si llega hasta la línea roja pues ya bailaste, ¿verdad? Son 62. Observa qué pasa si se queda, bueno, si lo dejas hasta abajo. Esperamos. Observa. ¡No! Ahí está, se acumula. Y si se acumulan todos los demás, pues ya perdiste, ¿verdad? Y ahí está la parte de sumas. Puedes decirte ahorita me voy a ir a la parte de multiplicación y es lo mismo. 2x3, 6, 12x2, 24, 9x1, 99, 10x7, 70. Si te fijas, la interfaz es muy fácil de utilizar y pues está chida, súper recomendable. La segunda aplicación es MAT5 o MAT Duel. Una interfaz de pantalla dividida, o sea, una mitad de la pantalla para una persona y otra mitad para otra, donde dos personas pueden jugar a ser el más rápido del oeste en cuanto al cálculo mental se refiere. Juega con las operaciones básicas, ya sea de una por una o con duelos de todas las operaciones combinadas en cuatro niveles diferentes. Si aciertas una operación, ganas un punto. Si fallas, pierdes un punto y ganas la primera persona en llegar a 10 puntos. Reta a tus amigos y a tus amigas o al profe. A mí ya me ganaron una vez en clase, pero bueno, tenía buque esa cosa. Ahora la aplicación de Brain Training. Esta aplicación tiene una interfaz muy sencilla e intuitiva y tiene más de 15 juegos de entrenamiento cerebral. Esta aplicación está muy completa. Observa y tienes la manera de calcular, ordenar, hacer patrones, contar o memoria. Ahorita nada más vamos a jugar la parte de calcular para que observes cómo está. Muy bien, le damos a calcular y voy a empezar con multiplicaciones. Encuentra el resultado 5, 21, 64, 12, 28, 24 y así te la puedes pasar todo el rato. ¿Qué pasa si te equivocas? Aquí me voy a equivocar. 45, 25, vibra 1 y se pone una bolita ahí. 9 por 7, 63, 30, 72, 100, 36, 25, 20, 3, 40, 20, 5. ¡Ah, caray! 4 por 10, 40. Me equivoqué dos veces, pero ahí está la puntuación. Tiene las estrellas y también te imagino que te la da por cuestiones de tiempo, pero ahí está. Bien. Y también tienes varias opciones. Otro juego que también está muy chido aquí es el del signo. ¿Qué signo se necesita ahí? Es un por. Ahí sería un más. Ahí sería 7 menos. Sería un más. Ahí sería un menos. Ahí sería un por. Y ya tiene varios niveles de dificultad que te voy a dejar a ti, que los utilices y que nos platiques en los comentarios qué tal está esta aplicación. También, si tú conoces alguna otra aplicación diferente a las que yo te estoy presentando aquí en el video, compártela en los comentarios para que todos podamos entrenar de mejor manera la parte de cálculo mental. La aplicación que sigue se llama MathGenius. Esta es muy simple. Seleccionas una operación y prepara tu mente para un reto de velocidad de cálculo. Nada más esta parte está en el Norte Language, en inglés. Y puedes seleccionar Multiplicación, División, Suma o Resta. Y hasta Suma y Resta Combinada. Ok, le vamos a dar a Sumas. Ok, 7 más 2, 9. Colocas y ya estuvo. 2 más 6, 8. 11. Si te fijas, es una aplicación de cálculo mental básica. Pero la parte buena es cuando ya te empiezan a poner varias opciones. Échame 3, échame 3, traiganme a Thanos. ¿Y cómo pierdes? Aquí ya voy a empezar a perder para que observes. Checa qué es lo que sucede cuando pierdes. Solamente si se caen todas, ábanos. Pierdes y te mandan anuncios si no compras la versión Pro. Bien. Y en este caso, pues es lo mismo con todas las demás. Así es que, checa esto para ver si eres el más rápido del oeste. Por último, pero no menos importante, la prueba de cálculo rápido. Vamos entrando a la aplicación. No tengas por lo pronto instrucciones muy sencillas. Vas a tener 100 segundos para poder resolver tantos problemas de matemáticas como puedas. Vas a ver el primer problema en cuanto le pierdes inicio. Después de esto, tú vas a escribir con el teclado tu respuesta correcta y le vas a poner en el botón de Enter. Este, el juego se acaba o hasta que se acaban los 100 segundos o hasta que tú te equivocas. Y ya te va registrando ahí las respuestas que tienes. Y ahora sí, aquí viene el reto bueno. Le damos a inicio. ¿Estás grabando o sí estás grabando bien? Bueno, volvemos. Inicio. 2, 9, 26, 28. Le damos. 21 más 9, 30. Enter. 81 más 28 serían. 66 serían 58. Enter. 128 menos 30, 98. Enter. 36 menos 22 son 24. Son 14. En 5 por 8, 40. Ya le cambiamos a multiplicaciones. 3 por 4, 12. 4 por 11, 44. Ahí ya te pone operaciones combinadas. 200 entre 2 son 100. Menos 38 serían 62. 6 por 11, 66. 80 por 2 son 160. Más 195 serían 295. Serían, ah, 355. Bien, 2, 98 menos 34. 68, 64. Vientos. 226 más 159 serían 326. Serían 406. 415. Bien, 362 son 150. Más 96 serían 246. Bien. ¿Qué pasa si te equivocas? Ahorita me voy a equivocar. Eh, adrede. Voy a poner 52. Respuesta correcta es 48. Aquí récord es 15. Desafía a tus amigos para que superen la puntuación. Tú le puedes presionar ahí. O si quieres quitar los anuncios, adelante. Pero, ahora sí. La dinámica es la siguiente. En el comentario fijado y en la descripción te voy a dejar un link de una publicación de Facebook. A esa publicación tú vas a colocar la captura de pantalla de tu mejor resultado. Checa y ve a ver quién puede superar las 15 o las 20 operaciones. Nos vemos.